Bueno, 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 gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Ahora estamos esperando que Sam nos acepte el partido de vuelta. Otra vez nos tocó de vuelta, pero esperemos y otra vez logremos avanzar, chicos. Les digo que el partido de ida estuvo muy difícil. Lógicamente lo encontrarán en el canal de Sam. Así es que esperemos y nos vaya bien, por favor. Quiero seguir pasando y si no paso, pues bueno. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? No se le puede hacer nada. Pero vamos a dar la pelea por el canal como siempre la doy. Ya, mi gente, vamos a darle con todo. Hay que ganar. Bien. Bien, ahí toquemos tranquilos. Muy bien. Lau, te vi. Ay, Lau, pensé que ganabas, hermano. No. No. Se viene. Se viene. Gol. Y empezamos perdiendo. Empezamos perdiendo. Parece que la vamos a pechear. Ay, hermano, los pases bien. Vale, Lau. Vale, Lau, es tuyo. Quitala, hermano. Bien. Muy bien, ahí a Rume. Puede ser, Rume. Es tuyo. No, no, no puede ser, Rume. Era tuyo. No, no puede ser. Por favor, Konami. ¿Qué es esto? No, no, no puede ser. No puede ser, Konami. No. Muy bien. Qué bien, Peter. No. Gol. Efe, siña. Efe, siña. Efe, siña. Ay, ay, ay. No puede ser. Vale, Cruz. Bien, hermano. Tócalo atrás. No, pero ¿por qué no da el pase rápido? ¿Por qué no da el pase rápido, hermano? No se ve por dónde, ¿ah? En este partido no se ve por dónde. Bien. Vamos, hermano. Den un pase bueno, por favor. No. Nos salvamos. ¿Qué cobró? ¿O estaba adelantado? Uf. Nos salvamos igual. Nos salvamos igual. Sam entró con todo, ¿ah? Sam me quiere golear. Puede ser. No. No. Konami, no. Segundo palo. No puede ser. No puede ser. Ya. Ya fue. No puede ser. No. No. Pero ya se pase. ¿Cómo lo deja pasar? Bien. Bien. Al fin, hermano. Al fin. Creo que merecía un gol al menos, ¿ah? Al menos un gol. No. Bien. Creo que la cagó con Mesia. Yo hubiera seguido... Al área. Creo que la cagó. Por suerte para mí. Bien. Bien. Vamos. Vamos que nos recuperamos, por favor. Dale que nos recuperamos. La cagó. Bien. Beckham. Vas, Lau. Dale Beckham. Tuyo, Beckham. Eso. Vaya, Cruyff. Cruyff. Te lo llevaste, Cruyff. Qué bien ahí, Puyol. Qué bien ahí, Puyol. Ay, ojito. Dale Lau. Ay, era tuyo, Lau. Vale. Recuperamos. Ya. Bueno. Primer tiempo terminado. Ojito ahí. Sam está jugando bien, ¿ah? Independiente de mis palos. Está jugando bien, Sam. Vamos a ver si nos vamos a recuperar, muchachos. Vamos a ver. Vamos. Ojito de la posesión. No quiere arriesgar, Sam. Cuidado con Rume. Bien. Uy, ojito ahí, ojito ahí. Bien. No, pero ese pase. No, casi da un pase de espalda espectacular. Ay, pero miren ese. Pero, ¿por qué esos pases? No, estamos dando pases horribles. Estamos dando pases horribles. Ya. Lau. 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 No. Otra tapa, hermano. Dos palos y un tapa. ¿Dónde es ese? Ay, no puede ser. Estoy sufriendo. Ahí está. Gol. Gol. Al fin lo empatamos, señoras y señores. Lo hemos empatado. Y ahora hay que hacer cambios. Tienen que entrar los haces en la manga. Uy. Metería, sí, metería a este. Porque, Javer, Javer anda con flecha mala. Qué partidito, mamita querida. Qué partidito, ¿eh? Vamos a darle. Dale. Dale, Insagi. Ay, te vi picando, Insagi. Cuidado con Messi. Bien, 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 muchachos. ¡No! Yo sabía. Yo sabía. ¡Uf! Messi elevó. Nos salvamos, ¿eh? Nos salvamos. No, pero ¿por qué ahí era para Haaland? Bien. Uf, pensé que pasaba ahí. Bien. Buena. Ay, Insagi ya picaba solo. Cuidadito ahí. Bien. ¡No! ¡No! ¿Pero qué hizo? ¡No! ¿Qué hizo? ¿Sí vieron? ¿Por qué se dejó ganar? No, no puede ser. Pero qué partida más accidentado. No puede ser. No. ¡Ja, ja, ja! Ya se pase. No, no te creo. ¿Cómo se dejó ganar? No, maldini. No te compro. No te compro, maldini. No te compro. Ya, se acabó. Eliminado. Eliminado. Pa' la casa. Pa' la casa. Me fui pa' la casa. No, estamos defendiendo mal ya. Ya estamos defendiendo mal. Otra vez a Insagi. ¡Ja, ja, ja! ¡Inzagi! Era maldini. ¿Por qué dije Insagi? Ambos de Milan. Bueno, ahí nos dio el pase. Vamos a buscar el descuento. Centro malo. F-Ciña de nuevo. F-Ciña de nuevo. No, pero ¿por qué no giras? ¿Por qué no giras? No, hay upside halan. Bueno, muchachos. Nos despedimos del torneo. Lamentablemente. Gracias por su apoyo. Y bueno. No queda nada más que tratar de, en otro próximo torneo, seguir más adelante. Una disculpa. Di lo mejor. Pero los palos, el arquero y bueno. En fin. Jugó mejor. Jugó mejor. Sam. Está demostrado. Siete llegadas. Contra cinco mías. Gracias por el apoyo. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye.